Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Néstor Calderón y quiero invitarlos este 18 de septiembre al partido de Leyendas del Guadalajara contra los Aztecas en el Golden Valley High. Los esperamos por ahí. Venta de boletos en Tiquetón y en taquilla en la ciudad de Merced, California. Saludos, un fuerte abrazo.